Mi amor paparocita, queridonita mariana Y con el pueblo músico, contigo me voy a ganar La gente dice que soy, elegante para cero Y con todas las mujeres, contigo yo que yo quiero Nadie a mi me diga nada, todo el mundo a mi me quiere Todos los ciegan mi tor, que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay mi mujer me dice papi, tú seré negro yo voy Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay palillo se la rompió, tú seré negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso La parengua de reina, tú seré negro yo voy Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Cali cali, la guitarra que habla Chau, 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 y voy en tonel Quoia... Quoia... Música Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Tu mamá, tu mamá, tu mamá Música Misterioso, misterioso, misterioso Misterioso y elegante Misterioso, misterioso, misterioso Mi negrita linda, guajira, misterioso Y mi mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá Misterioso, misterioso Deliver, 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 deliver Perme y el misterioso Ay, negra y tan linda, mi vida Perme y el mujer me diste en su piel Perme y el misterioso Ay, negra y tan linda, mi guión Perme y el misterioso Póra vos, póra vos, pere vos Perme y el misterioso Misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso